Vaya anda, vete antes de que te meta un misil por el motor gravitacional Así que tienes voz, pensé que te habías meado en los pantalones ¿Y te la vas a jugar por eso? Porque de aquí solo se sale con una cabeza explosiva metida por el motor gravitacional Antes de ponerte a trabajar, vamos a dejarlo todo bien claro No sé si Adler te diría algo, y por su bien espero que no Pero no vas a unirte a un grupo de piratas corriente Vas a unirte a la flota Carmesí Si logras cumplir una pequeña tarea que te tengo preparada, claro Hay una nave de suministros médicos llamada Ragana Que va a saltar a la órbita de Encélado A bordo de esa nave encontrarás a un traidor llamado Austin Rake Le quiero muerto Lo estará cuando Rake deje de respirar Vuelve aquí cuando acabes Y no me tengas mucho tiempo esperando Rake antes trabajaba con la flota Si además fui yo quien le dio el voto de confianza Entonces tenía otro nombre y otra identidad Y también era de los que más ganaban Nos traía un montón de créditos Todo iba bien hasta que quiso dejarlo y huyó Y nadie, repito, nadie se marcha de la flota Aquí Dimitri Modlavski, piloto de la Ragana Bien, ¿y qué intenciones tienes con respecto a ese tripulante? Madre mía No sé yo Ojo que no te estamos amenazando con abordarte Te lo estamos pidiendo El matiz es importante Normalmente diría que no Pero sinceramente Para nosotros será más seguro Vale Puedes atracar Luego hablamos No tengo muy claro a qué has venido Si quisieras matarnos podrías haberlo hecho desde tu nave Si querías nuestra carga la podríamos haber lanzado Supongo que me callo y te dejo decir lo que sea Es cierto Y eso significa que no quieres que alguien sepa lo que estás haciendo realmente ¿Te importa decirnos qué está pasando aquí? Así que no sabes quién es Rake, ¿verdad? Y a ti tampoco parece que te importe Lo cual me hace pensar que en realidad quieres salvarle Vale Tengo una idea Podemos quitar su nombre del manifiesto Como si nunca hubiera estado a bordo Luego, cuando atraquemos Le dejamos en la nave Y le llevamos a otro puerto Bien pensado Bien pensado No queremos saber nada de la flota ¿Te parece bien, Austin? Tengo otra opción Por lo que se ve, no Muy bien Decidido Vuelves a tu nave y nos aseguramos De que Rake nunca haya estado en esta Y por si alguno de tus jefes sospecha Toma Teníamos una caja de suministros extra Por si se dañaba alguna Esto debería demostrar que no has venido a negociar Adiós a tu nave y nos aseguramos Accedido un grito Voy a abrir el canal Gracias por ayudarme con Ecliptic Lo tenía bajo control Pero ha sido mucho más rápido Una vez que has entrado en la pelea Ahora, cuéntamelo de Raganah Dame buenas noticias Y luego vamos a celebrarlo ¿En serio? A Delgado le encantará Sabiendo que tenemos las manos limpias Preferiría que no hubieras dejado testigos Pero al menos has cumplido la tarea En fin Querías entrar en la flota carmesí Y... Ya estás dentro Así de fácil Espero que hayas aprendido algo con todo este asunto de Rake Porque voy a jugármela y a responder por ti Si la cagas Y al final quedo como una idiota Mandaré a alguien a por ti ¿Lo entiendes? Mira, no me vengas con chorradas Que igual cambio de idea Ahora que sabes lo que hay Es el momento de que veas Dónde te has metido Voy a cargar las coordenadas del cuartel general del sistema de Krix Los espacistas lo llaman la llave Para la flota es nuestro hogar Sal para allá en cuanto puedas No me hagas esperar mucho Espero que sepas lo que haces Los marines del SISDEF son de lo mejor Tienes permiso para hablar con Libertad Recibimos el mensaje de la ragana sobre Austin Rake Le desembarcamos en otro puerto extraoficialmente Basta decir que tiene mucho de lo que responder Una estrategia inteligente Para interpretar tu papel Tienes que tomar decisiones difíciles Pero recuerda No dejarte llevar por el personaje Me esmeraré en evitar que ocurra tal cosa, comandante Ah, otra cosa antes de seguir adelante Para que no haya dudas Que sepas que contratamos nosotros a Ecliptic Para atacar la nave de Neiva Después de lo que pasó en la ragana Temíamos que te costase ganarte la confianza de Neiva Con tu rescate Nos asegurábamos de que eso no fuera un problema Ah, entonces tienes buenas noticias ¿Pudiste entrar en la flota? Entonces funcionó Estás dentro Parece que todo va según lo previsto Ahora llega la siguiente fase de la misión Nuestra información sobre Cersei era correcta Tras recibir informes sobre tu interacción con Adler Kemp Nos enteramos de la cita con Neiva Mora Según nuestros archivos es la segunda al mando Así que si quedas bien con ella Podrás entrar en la flota carmesí Sí Has pasado la primera prueba y sigues con vida Pero antes de que nos confiemos Eso quiere decir que O no sospecha nada O pretende usarte más adelante para dar ejemplo Recuerda que son delincuentes implacables No bajes la guardia Y lo único que supera su crueldad Es su astucia Deberías proceder con precaución Por mucho que creas que te los has ganado ¿Qué te tiene preparado Neiva ahora? Donde sin duda conocerás a Delgado Delgado es el cabecilla de la flota carmesí Tengo aquí un perfil con información sobre sus antecedentes Querrás conocer los detalles individuales de cada miembro de la flota Pero sobre todo de Delgado Lo segundo No nos servirá de nada infiltrarnos en la flota Si luego nos dan la patada para subestimar a uno de sus miembros No digo que no Pero conocer a tu enemigo es importante Y la mejor forma de derrotarle Sea como fuere Ahora que estás con la flota vas a operar de forma independiente Te apoyaremos más adelante Pero ahora será mejor guardar las distancias Más aún cuando estés a bordo de la llave Además, así tendremos tiempo de preparar nuestras defensas Para una posible batalla contra la flota Con respecto a eso, señor ¿Comenzamos a implementar la mejora de los escudos? De inmediato, teniente Informa a los ingenieros y pone al corriente a la tripulación Espero que, al entrar en la flota Se haya disipado cualquier duda que tuviese sobre tu misión Desde luego, mis previsiones de éxito han mejorado Sigue así Esperamos tus próximos informes Puedes retirarte Hicimos una porra sobre si la flota te dejaría entrar o te mataría Así que, si no eres un zombie Les debo una comida a los de operaciones Dijiste que serían 30.000 No 10 El 40% de 10 Es muy diferente al de 30 Querías 4, ¿no? Pues a llorar a otra parte A mí quien me roba tiene un problema muy gordo ¿En serio? Menuda forma de montarla delante de mi grumete ¿Eh? ¿Me robas y encima te pillo? Muerto estás mejor Parece que le has hecho un favor a la flota Venga, tira el cuerpo por la escotilla Antes de que apeste toda la nave ¿Cómo has tardado tanto? ¿Te suenan de algo los saltos gravitacionales? Me da igual El tiempo es dinero Y tú has malgastado ambos Se acabó, ¿entiendes? Pero, aparte de eso Aquí estás Así que te espera una bella clase de historia ¿Lápiz listo? Bien Este montón de chatarra sobre el que estás Es la llave Antes era una estación estelar militar de las CEU Y ahora es la base de operaciones de la flota Por fuera parece algo hecha polvo Pero vamos consiguiendo que aguante Y lo es, créeme Pero ve con cuidado Por aquí los creditales tienen tendencia a desaparecer Ya me entiendes Tendremos bien vigilados nuestros efectos personales En fin Te lo contaré todo sobre la llave Pero es mejor si también te lo enseño Ven Vale Clase de historia La llave está en órbita alrededor de Suboro La bola de hielo donde las colonias unidas Construyeron su prisión de máxima seguridad La reja ¡Qué listos! Máxima seguridad Reja Llave Lo pillas, ¿no? Aquí tenemos todo lo que necesita la flota Por supuesto, hay que pagarlo Recuerda En la llave mandan los créditos ¿Pero esto qué es? Vale, vale Tranqui, Nef Antes de que te cabrees Tengo mucho lío aquí Jasmine, cielo Estoy intentando hacer una visita guiada ¿Me puedes decir por qué están cerradas esas puertas? Se llama Fallo Ya sabes Eso que me pasó el día solucionando Créeme Mi gente está trabajando en ello Ten algo de fe por una vez Oh, en ti siempre, guapa Esta es Jasmine Si necesitas algo para tu nave, ella te lo consigue Como estas puertas no van, ahora vamos al almacén En fin Estábamos hablando de la reja Hace unos cien años Los prisioneros se amotinaron y tomaron el control Después de robar unas naves Pudieron llegar hasta aquí Y hacerse con la llave Ya era hora de que nos trajese sangre nueva, Neiva Me estaba cansando de ver siempre las mismas caras Lo que no te hace gracia es que corra la voz de que tus precios son un robo a Ludra En fin Grumete, esto es el almacén Donde tendrás suerte si estas sanguijuelas chupasangres no te dejan sin un crédito Eh, eh Que no tenemos la culpa Si la gente no aprecia lo que cuesta traer material imposible de rastrear hasta la llave Neiva lloriquea porque piensa que perdió un montón de pasta Vendiendonos un cargamento de equipo Debería haber hecho los deberes Ya, ya Tú ríete Me acordaré la próxima vez que necesite algo de vosotros Agarrados Sigamos Recapitulando Una vez tomada la llave Los prisioneros liberados la usaron como base de operaciones Para piratear por las rutas espaciales Así empezó la flota carmesí Por supuesto Jasper Criggs tuvo mucho que ver con eso Pero, ah Luego hablaremos de él Grumete Esta es Zuri Reina de la mercancía exótica Si ella no lo tiene es que no te hace falta Neuroamplificadores Planos Pídele lo que sea y ella se ocupa Hablando de eso Todavía me debes lo de la última compra, Neiva Son como cinco cifras No me hagas cobrártelo por las malas ¿Por las malas? Oh no Grumete, protégeme de la venganza de Zuri Déjate de chorradas, Zuri Te pagaré cuando toque Acéptalo Si no te gusta A reclamar al jefe A la derecha tienes a Radley De la autoridad comercial Seguro que ya sabes cómo funcionan Te compra casi cualquier cosa Por problemática que sea Luego a la izquierda tenemos la enfermería Dirigida por la incomparable Samina Misra Ella te curará las heridas Si tienes dinero Aquí no tenemos seguridad social, ¿sabes? Vale La última parada Por aquí tienes el Last Nova Donde Bog sirve cócteles aguados A precios ridículamente desorbitados Y aquí mismo tenemos el lugar más importante de toda la estación El núcleo del Calculador Dirigido por el incomparable Shinia Boss ¿Más grumetes, Neiva? No sé cómo te deja reclutar todavía Delgado Después de lo que pasó con el último ¿Dices a Austin Rake? Eso está arreglado, ¿vale? No me gustan los cabos sueltos Y aquí tenemos a quien ató ese Quizá la próxima vez podrías escoger con algo más de cuidado Te saldrá más rentable Ya, ya, yo también te quiero, cielo En fin Shinia se ocupa de lo más importante El dinero Decimos que es el calculador Pero para mí es un dolor de cabeza Más bien Y Neiva te degollaría Si le diera por pensar que sangras créditos Vete a la mierda, Boss Cuida a nuestra nueva incorporación O busco la forma de quitarle la anilla Al petardo que llevas en el pecho Shinia te registrará en nuestro sistema Yo tengo cosas importantes que hacer Cuando acabes, ve arriba Y te presento al jefe Voy a presentarme en condiciones Soy Shinia Boss El calculador oficial de la flota carmesí Y como comentaba amablemente Neiva Sí, llevo una bomba incrustada en el pecho Y no, nunca aprenderé lo que significa la palabra humildad De hecho fue idea de Delgado Y como medida de seguridad me hace sentir muy bien Me alegra que te guste Evidentemente aquí la traición es algo muy grave Superviso todas las transacciones y llevo las cuentas de la flota Así que soy el principal objetivo para obtener información Si nuestros enemigos nos capturan O descubro algo remotamente parecido a la moralidad Podríamos decir que soy nuestro mayor peligro Para Delgado, la bomba supone tranquilidad Y cierto grado de seguridad Hace más de cinco años que no pongo un pie fuera de la llave Salir de aquí sería demasiado peligroso Ahora te voy a registrar Un momento que voy a comunicarme con el núcleo Gracias a unas modificaciones avanzadas que envidiaría hasta Ryujin Puedo conectar directamente con la unidad principal y la red de Galvan Esto me permite mover y blanquear créditos más rápido que cualquier ciberagente de tres al cuarto ¡Hala! Ya está Solo te queda recibir la bendición de Delgado Para ser de los nuestros Sí, de que te calles y escuches Gracias a nuestras relaciones con contactos de toda la galaxia Siempre tenemos muchos trabajos disponibles Te he dado los permisos necesarios para acceder a esas ofertas en cualquier momento Usando los ordenadores de alrededor del núcleo Hemos terminado oficialmente Creo que con eso está todo lo que tengo que decirte Así que puedes ir a ver a Delgado Coge el ascensor al piso de arriba Desde él deberías poder llegar Espero Eh, escucha Ya puedes dejar de quejarte Las puertas del patio al hangar de carga están reparadas Ah, y de nada Nex Ya pondremos contra las puertas a los sistemas colonizados Otra nueva incorporación Bueno, ahora que estamos todos Pongámonos manos a la obra Sois los dos únicos grumetes que han pasado la última criba Los demás Digamos que no nos acompañarán Nunca más Neiva está dispuesta a jugársela y responder por ti Eso quiere decir que tienes lo que hay que tener para estar en la flota carmesí Más te vale no decepcionarme O responderás personalmente ante mí Bien, vamos a empezar Cuando te apuntas a la flota carmesí Es para siempre Nadie lo deja Nadie se jubila La única forma de salir es la muerte Si no eres leal, pagas las consecuencias La flota va antes que los amigos Que la familia Y que uno mismo Eh, si no te gusta Puedo decorar esa pared de atrás con tus sesos La verdad es que a la habitación le vendría bien algo de color No pasa nada, Neiva Tu grumete tiene agallas y eso me gusta Hace falta tenerlas para hacer bromas con la muerte mirándote a la cara ¿Podemos seguir con esto? Quiero emborracharme en el Las Nova Vaya Es la primera cosa inteligente que dices en todo este rato, Mathis Como tenéis tantas ganas de seguir adelante Vamos a pasar a vuestra próxima tarea Preparad la ropa de invierno, grumetes Os va a hacer falta donde vamos Dios, no me digas que les vas a arrastrar hasta Suborov Para otro de tus viajes de iniciación Diez excursiones a la superficie Doce grumetes muertos Es como para olvidarte ya de esa historia de campamento El legado de Krix no es ninguna historia Tenemos ojos nuevos en la flota Y si estos dos quieren impresionarme Tienen que ayudarme a buscar por las ruinas Espero que así sea, Adele Ese nuevo código de la reja que objubimos nos costó una fortuna Y un buen capitán Esta iniciación, como dice Neiva Es vuestra oportunidad de ver dónde empezó todo En Suborov con Jasper Krix Krix encabezó los motines que originaron la flota carmesí Y si su nave legado sigue por ahí Nosotros la encontraremos Con un poco de suerte y mucha pasta Neiva pudo echarle el guante a un código de acceso al interior de la reja Será la primera vez que alguien de la flota carmesí ponga el pie allí desde... Bueno, desde que salió de allí, Krix Ha sido frustrante estar tan cerca de posibles pistas Pero no poder atravesar los muros de esa cárcel Antes de abandonar la flota, Krix dejó un mensaje Presagió un gran golpe que elevaría la flota Al nivel de los pesos pesados de los sistemas colonizados Más adelante se lo empezó a conocer como el legado de Krix Y todo el que iba en su busca acababa arruinado, desaparecido o muerto Si queremos evitar esa suerte, nos harán falta pistas Y me vuelo que en Suborov encontraremos una De él se ha callado lo mejor Que la búsqueda se basa en un discursito hallado en una tábula antiquísima Krix dejó una grabación muy grandilocuente Pero con muy pocos datos Algunos nos la creemos más que otros No le hagas caso Cuando le echemos el guante al legado de Krix La flota funcionará a un nivel totalmente distinto Superaremos en condiciones al SISDEF de las CEU Exactamente Empiezas a entenderlo Vale, basta de cháchara Hay mucho que hacer Lo siguiente es ir a la reja He dicho a Jazz que te introduzca las coordenadas en el ordenador de a bordo Como Mazis no tiene nave, irá conmigo Te veo allí abajo, grumete No me hagas esperar Me buscan en todos los sistemas Gracias por ver el video Gracias por ver el video